Ingresaron a donde está la vocal por padres y bueno, tuvieron un episodio de violencia absoluta con la secretaria de vocal por padres y bueno, después tiraron abajo una pizarra donde está cartelería nuestra y donde ellos mismos también pretenderían pegar lo suyo, como hacen siempre y bueno, cuando yo ingreso bajo y los voy a ver porque imagino que no iba a pasar nada, conmigo no pasó nada salvo que bueno, me hablaban todos juntos y demás hasta que yo les dije que me digan qué querían, me explicaron qué era lo que quería, me llamó mucho la atención que la explicación que ellos dan es que si nosotros descontamos o no nos aumentan el sueldo, o sea, qué hacen responsable al gobierno, sí, eso. Me sorprende que digan que bueno, que nos tenemos que hacer cargo de las acciones más belicosas que las de ahora y la verdad es que después de haber entrado al consejo, haberle roto los lentes a la secretaria de padres, gritar, poner ese sonido, esa chicharra en los oídos de la gente, digamos, generar la violencia, hacer acciones que generan violencia. En un momento se los dije, tratemos de hacernos cargo de cuando generamos violencia y tratar de, bueno, de no hacer eso. No les dije esto, pero la verdad es que después decían, ¿por qué les abrieron la puerta? ¿Por qué no les vamos a abrir la puerta al consejo, digamos? Nosotros los dejamos entrar y por supuesto para que ellos se manifiesten, hasta incluso digo que podrían haberse manifestado de diversas maneras, pero con la violencia me parece que ese es un límite. Es bueno que reflexionemos todos y que ver qué es lo que podemos hacer para que estos hechos no vuelvan a suceder, además de enunciar en la cara a otra persona porque es parte de un gobierno, nosotros somos funcionarios, somos parte de este poder ejecutivo, de este gobierno, y estamos llevando adelante las políticas que este gobierno intenta, a pesar de que puede haber sectores que no estén de acuerdo y que se pueden manifestar, de hecho el sábado también se manifestaron frente al encuentro que hicimos de fines, los escuchamos, pero llega un momento en que nosotros vamos a seguir trabajando, nosotros vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer. Amenazaron al vocal por el ejecutivo, no, a mí creo, en el tumulto, no sé si habrán largado algo, pero no, yo no puedo decir, sí me llama la atención esto de más belicosidad, o sea, en función a esto vamos a hacer aquello, o cuidado que esta situación de ustedes son los responsables o también esas solicitadas donde dicen sabemos, vamos a escrachar, vamos a ver, vamos a reflexionar, yo lo que digo es no naturalicemos la violencia, pero se lo digo a la sociedad completa, también me lo digo a mí misma, no naturalicemos la violencia, por favor, porque es lo peor que nos puede pasar. Si alguien está violento, tenemos que tratar de ayudarnos entre todos para lograr la paz social. No se logra así, con estas actitudes irresponsables y querer imponer, por sobre todo, lo que yo creo, porque no sé, después del paro, digamos, ¿qué otra acción belicosa puede ser de este tipo, digamos, venir, amenazar, golpear, romper los lentes de una persona? No sé qué más, qué más queda, digamos. No sé qué más, qué más, qué más, qué más, qué más.